¡Ahí! ¡Puedo morir en paz! ¡Oli! Entonces, ¿todo bajo control? Alguien tiene que distraerlo mientras el otro corta sus tubos. ¡Auch! Sus tubos de veneno, Oli. ¡Qué atento es Batman al enviar a sus subordinados! Disfrutaré regresarlos en bolsas. Ve, yo me encargo de Vayne. ¡Canarita! ¡Cantarás una canción de dolor! Sí, cantaré una canción. Pero tú sentirás el dolor.